Esta causa está en tribunales, en noviembre del año pasado tuvimos un llamado de audiencia desde tribunales el cual nosotros nos hemos presentado con nuestros representantes legales pero la municipalidad interpuso un recurso diciendo que había sido notificada extemporáneamente pasó a la feria judicial, en febrero tuvimos de nuevo una audiencia la municipalidad había sido notificada por correo electrónico que también es una parte legal pero interpuso otro recurso digamos por la cuestión de una presentación fuera de término de los cuales nosotros estuvimos presentes en tribunales pero no se dio la audiencia ante esto no sabemos cómo se maneja tribunales, digamos nos parece muy raro esta cuestión de la demora que estamos teniendo porque eso perjudica al sindicato en la cuestión de la recaudación que es el único sustento del sindicato, esa cuestión también perjudica al no tener el código de descuento sindical de poder generar el código social dentro del municipio porque no somos muy mutualistas nosotros dentro de nuestro sindicato pero si para ciertas cosas necesitamos tener ese código social porque hay compañeros que no cobran un sueldo acorde a su actividad entonces necesitamos tener eso para poder hacer convenios que nosotros de otra manera también hemos logrado otro tipo de convenios con negocios amigos porque le podemos decir así ya que está trabajando con nosotros y bueno y eso perjudica, no perjudica no tan solo al sindicato sino a los trabajadores en cuestiones sociales y bueno 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 y